Dios los bendiga a todos, nos hemos reunido en esta noche para alabar y glorificar el nombre del Señor Y ahora vamos a proclamar que la tierra será llena de la gloria de Dios Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y no hay otro nombre dado a los hombres Y no hay otro nombre dado a los hombres Y no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar La tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar La tierra será llena de la gloria de Dios Y nuestros ojos lo verán ¡Aleluya! La tierra de su gloria